Hola, bienvenidos una vez más a este, su canal de Película y Más. Les queremos agradecer todo el apoyo durante estos primeros meses. Hoy vamos a ver Licencia para Matar y es una producción de Esparza Film Productions con la actuación estelar de Pablo Esparza, Rubén Fonseca, Ray Cantú, Carlos Zampeiro y Tony Quintero. En este film, Zenón es un hombre que vive la vida rápida, alcohol, mujeres, créditos y negocios ilícitos. Zenón traiciona a su socio, el buitre, quien es hijo de un juez en Dallas, Texas, robándole un cargamento de droga y dinero. El hacerlo fue un error que le puede costar muy caro, incluso la vida. No te olvides de suscribirte a este canal. Continuamos con Licencia para Matar. ¡Veamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes contrincante. Si. Pero recuerda que no juego de gratis. Yo nomas ponle en los ceros. Eso me gusta. Que traigan verde. ¿Y el encargo? Chécala. ¿Está bueno los tamalitos? El dinero. Todo bien. Le traigo una maquinita. Por si les quieres contar. Todo bien. Le traigo una maquinita. Por si les quieres contar. Te hecha. De hecho el dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero me los vas a pagar, cabrón! ¡Te lo juro! ¿Me escuchaste, cabrón? Este hijo de la chingada se llevó la droga y el dinero. ¡Traicionó a mi canal! ¡Vámonos! Antes de ir a la policía. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo mando. Tú mereces. Tú vas a hacer lo que yo te diga. ¡Carajo que si me entiendes! Pues ando jalando por ahí con un comandante y ya sabes, haciendo chamillas. Fíjate que estoy buscando un vato que se llama Ariel Luna. ¡Caray! ¿Soy yo? No, me digas. Hombre, pues ando de suerte. Fíjate que te mandan un recado. ¿Quién será? ¿Te acuerdas de la morrita de los huisaches? ¿Te acuerdas, verdad, cabrón? Pues te mandan decir esto. Oye, no, 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 espérate. Y ahí nos tienes al tanto de cómo te trata el comandante, si no para chingarnos al cabrón, Damián. Si muero, hermano, por mí no se preocupe. Cuídese. Gracias por la cerveza. Gracias por ver el video. Ahí te encargo esa comienda en México. Ahí nos mantienes informados. No se preocupen. No debe de haber problema. Vete adelantando y en unos días más llega alguien a apoyarte. Como quieran. Sabes que soy de confiar. Hola, papi. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te voy a cruzar la frontera? Al millón. Todos sin problemas. Bueno, me voy. Tengo prisa. Me la debes, cabroncito. Para la próxima no te me escapas. ¿Qué quieres? ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo está mi nieta, Marifera? Todo está bien por acá. Marifera está bien. No se preocupe. ¿Y ahora por qué tan atento? Si usted nunca llama. Sí, ya sé. Ya sé que te dejé solo cuando más me necesitabas. Pero un día lo entenderás, hijo. Un día lo vas a entender. Pero mira, estoy en México haciendo algo muy importante para ti, hijo. Créemelo. Solo espero que lo que estoy haciendo por ti, un día de estos, lo sepas valorar. Eso es todo. Oiga, oiga. En unos días es mi cumpleaños. Para que se regrese pronto. No se le vaya a olvidar. Sí, está bien. Está bien. Allá te veo pronto. Hasta luego. No. ¡Suscríbete al canal! 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 A los trece años de edad, un día salí de mi pueblo, con rumbo a Estados Unidos, dejando padres y amigos, por la maldita pobreza. Tuve que dejar la escuela, sin conocer la frontera, sufrí mucho en el camino, ocho días para llegar, cruzando valles y ríos, para seguir adelante. Me aguante el hambre y el frío. Qué triste dejar la tierra donde crecí, con mis padres, hermanos, amigos, donde todo era alegría. Ahora que me encuentro lejos, donde todo es diferente, otro idioma. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo te va todo por México? Para colmo de mi suerte, hasta me tratan delincuente. ¡Gracias! 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 Ya estando en el otro lado Todos me pedían papeles Sufrí maltratos y abusos No me trataban decente Solo quería trabajar No era ningún delincuente Ando solo trabajando Para que coma mi familia No ando buscando problemas Solo ganar la vida Lo que tengo me ha costado Trabajar de noche y día Como consejo les digo Que si vienen de este lado Que terminen de estudiar Acá nada es regalado Y si buscan a un amigo No te está esperando Te dije que no te quería volver a ver aquí cabrón Si vuelves Te voy a partir en tu madre ¿Oíste? Miedo no te tengo Cuando quieras No se estante Esté tranquila Papi que está con usted Mira wey Pinche dinero lo que me sobra ¡Vámonos! Chinga estar hablando ahorita Cabrón Bueno Ya sabes quien te llama Claro que sé quien habla señor juez ¿Qué se le ofrece? ¿Para qué soy bueno? Quiero que cuides mucho a mi hijo Ahí te lo encargo Y también ahí va a estar Raúl y Quirino Ahí les ayudas Por el dinero no te preocupes Tú me dices cuánto es y yo te lo mando Seguro que sí su señoría Ya sabe De eso me encargo yo No se preocupe Yo le cuido muy bien a sus hombres Tanto a Raúlito Como al gatillo Quirino Por eso no tenga pendiente Dale Gracias Chico de chiro que se llama Teguro que es Tendremos Lo que es Tramos Laas Ganaremos Este es el último viaje Está bien Yo te deposito como siempre Y espero nunca jamás Volverte a ver en tu perra vida Porque gracias a ti Yo no puedo ver a mi hijo Ahora lárgate ¡Lárgate! Patrón Yo no tuve que ver nada con su hijo Lárgate Yo me voy con las manos limpias Yo no tuve que ver nada con su hijo Yo no tuve que ver nada con su hijo Yo no tuve que ver nada con su hijo Buenas tardes comandante Buenas tardes ¿Qué los trae por aquí? Venimos a encargarle al buitre Usted sabe que él es hijo de un juez muy importante Allá en Dalas También queremos que se haga de la vista gorda con Macario Pues sabemos que usted y él Son muy amigos Bueno señores Ya me dieron el encargo Y por el juez no se preocupe Yo también estoy en comunicación con él Ahora Si no tiene nada más que decirme Pueden retirarse Don Morino Acompáñanos señores Sí comandante Chesgatos Ya parece Ahora cualquier perro Cree tener licencia para matar Cree tener licencia para matar Cree tener licencia para matar No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Date de santo que no vengo a reclamarte por eso, cabrón. Vengo en plan de trabajo. ¿Qué quieres, entonces? Ahí está tu próxima víctima. Este pinche vato es el de la mezcalera. Sí, ahí lo vas a encontrar. Es un trabajador de ahí, de ahí, piña. Pero ten mucho cuidado, cabrón, porque en esta ocasión, ahí voy a andar yo. Nada más te voy a advertir una cosa. Este va a ser el último. Sí. Desgraciadamente, cabrón, tú eres el único que le gusta mancharse las manos de sangre con el trabajo sucio. Mientras, yo voy a seguir cazando conejos. Que te vayas conmigo. Ciencias, que te vayas conmigo. Tú eres el único que le gusta más. Tienes que me gustan. Pues no, tú eres el único que le gusta más. Y... 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 Bueno Comandante ¿Por qué chingados no has matado a Macario? Cálmese señor juez No es tan fácil Mire comandante Más le vale que haga su trabajo Por eso le estoy pagando Un momento, un momento Usted será muy juez allá en Estados Unidos Aquí en Agualulco la autoridad soy yo ¿Me escuchó? Yo soy la autoridad Sépalo muy bien Ya me di cuenta que traes a mi hijo haciendo puras pendejadas Bájele, bájele de huevo señor juez No vaya a ser que a la hora de apretarle a mi gatillo Mi bala termine alojada en su pinche hijo Pendejo Macario Patrocino Bienvenido Pógeno asiento Gracias comandante Gracias comandante ¿En qué les puedo servir? ¿Qué sabe usted del buitre? Sabemos que lo andan buscando Dígale a su gente Que si lo encuentran Por favor no lo maten Mire Es algo muy personal Usted sabe por qué, ¿verdad? Mira Macario Yo te aprecio mucho Recuerda que tu madre me cuidó cuando apenas era un niño Tú Siempre estuviste al pendiente de mí Como un hermano mayor Ojalá y se oí los rumores De que el buitre va con rumbo a la mezcalera Yo no dije nada Pero tengan mucho cuidado Porque andan dos matones de pacotilla Protegiéndolo Como si fueran niñeras No se preocupe Muchas gracias Otra vez comandante Pues vamos, con permiso No pido Camborino Vamos a la mezcalera Vamos comandante Ya sé dónde encontrar a Macario Va pa' la mezcalera Vas yendo al buitre Pues hoy terminamos el trabajo Gracias compita ¿Sabes dónde puede encontrar a Mario Montes El de la mezcalera? Va a ser de acuerdo Mezcalera y lo vayan Gracias Muchas gracias Gracias Música 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Estoy herido! ¡Qué cabrón! No, no, cabrón Explícame una cosa ¿Cuál fue tu pinche teatro? De andarme disparando, cabrón En medio de la puta mezcalera ¿Eh? Tenía que simular, cabrón Simular, hijo de la chingada Así casi me da tres veces Mejor dime que me quieres sacar De la pinche jugada Tú sabes bien, cabrón Que si te he querido matar ¡Te vuelvo la tapa de los sesos! Pues entonces suéltame, cabrón No me digas que me vas a llevar arrestado No me hagas con esas pendejadas Pendejo ¡Ya estás arrestado! ¿Qué no entiendes? No mames, cabrón Sabes que tenemos un negocio Y si sales con una mamada Te voy a hundir junto conmigo Y sabes que tengo testigos, cabrón Desde el estatal hasta la municipal Mira, pinche buitre Te estás saliendo del huacal, cabrón Tú no sabes De negocios Y sentimientos Macario no estaba, cabrón En el trato Suéltame, pendejo Suéltame O se va a acabar, pendejo ¡Suéltame ya aquí! Está bien Está bien Tú ganas Pero ¿sabes qué? Te me vas a ir mucho a la chingada Ahorita mismo Aquí Te vas a ir caminando, cabrón Llevamos al hospital Llevamos al hospital El hospital está a cinco minutos Aquí, mira Nomás caminas Brincas la loma Y ahí tienes el hospital Así es que ¡Lárgate antes de que me arrepienta! ¡Pero ya! ¡Lárgate! Si salgo vivo, cabrón Ya está Me las voy a cobrar, pinche comandatito ¡Lárgate! ¡Muintre! ¡Muintre! ¡Chingas a tu madre! ¡Muintre! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.